¿Qué tal amigas, amigos de Bésame? Un abrazo, Dios les bendiga. La historia que les quiero compartir hoy tiene que ver con una empresa, con una compañía, donde llegaron todos los trabajadores pues en la mañana y se encontraron con un letero en la puerta que decía hoy es el velorio, el entierro de la persona que le impedía a usted crecer en esta compañía, que le impedía crecer en esta empresa, porque todos se preguntaban ¿cómo así? ¿Cómo así que murió la persona que nos impedía crecer? Yo sí quiero conocer, quiero saber quién es esa persona que no permitía mi crecimiento en esta empresa. Y sí, precisamente, gente linda, a las 10 de la mañana hicieron una fila larga, una fila para pasar por el ataúd y poder conocer a esa persona que les impedía el crecimiento. Todos iban pasando y a medida que iban llegando al ataúd, observaban y salían con una cara de asombro, de admiración y de entender muchas cosas. ¿Saben qué había dentro de ese ataúd, gente linda? Había un espejo, sí, un espejo. Se miraban ellos mismos cada vez que pasaban por ese ataúd, observaban y se veían su rostro. La persona que impedía el crecimiento en esa compañía. O sea, que somos nosotros mismos, gente linda, que por nuestros egoísmos, por pensar que no podemos, estamos creando, que no crezcamos en cada una de las empresas, en el trabajo, en la familia, con los demás. Somos nosotros mismos. La invitación es para que enterremos, para que enterremos a esa persona que impide nuestro crecimiento. Y ahora en adelante permitamos que nazca esa persona nueva que solo va a luchar por crecer, por crecer y crecer, gente linda. Un abrazo.